Y vean, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, jueves y tenemos una cápsula divina con unos perritos que están buscando un hogar. Nos fuimos hasta los Cachorros de la Montaña, vamos a ver de qué se trata. Estamos en Cachorros de la Montaña con Jocelyn Pérez, que es quien fundó, quien hace posible esta labor de los perritos de la calle. Primero que nada, me gustaría que nos hablaras de la historia de este lugar. Realmente no es como que decidieras, sino es la necesidad que los perritos se ven en un sufrimiento fatal, en el que nadie los escucha, nadie los oye. Y entonces, pues es algo que nadie está haciendo, ¿no? O muchos no hacen. Siempre pasamos de largo cuando a un perro lo atropellan o cuando vemos a un perro maltratado, ¿no? Entonces, habemos gente más sensible y que no podemos soportarlo. Te vas a dormir pensando, ¿por qué no lo ayudé? ¿El albergue cómo funciona? O sea, ¿ustedes rescatan un perrito y qué tratamiento tiene y después cómo logran encontrar su adopción? Ya que lo rescatamos, los llevamos a un protocolo médico veterinario en donde lo revisan, lo esterilizan, lo desinfectan, lo sanitizan de pulgas, garrapatas, demás. Y ya que está sano, lo vacunan. Posteriormente lo desparasitan y ya que acabó su cuarentena en una veterinaria, pasa con nosotros al albergue. ¿Cuántos perritos tienen ahorita? 40. Básicamente tenemos perros adultos, que es más difícil porque toda la gente quiere adoptar cachorros. Y tenemos que ser conscientes en que los adultos necesitan más apoyo. Y bueno, como saben, el objetivo principal de estas secciones es que ustedes se animen y decidan darle un nuevo hogar a uno de estos angelitos de cuatro patas. Así que acompáñenme a conocer cuáles son las opciones que tenemos para ustedes en esta mañana. Venga. ¿Qué es la opción ideal? Y bueno, lo encontramos y ya está con nosotros ahora, está resguardado. Después de escuchar esta historia, créanme que se repite todos los días en muchas partes del mundo. Ojalá y tomemos conciencia y abramos nuestro corazón y las puertas de nuestra casa para darle un hogar a alguno de estos angelitos que lo están necesitando. Y por favor, dinos qué tenemos que hacer para adoptar, a dónde hay que comunicarnos, para ayudar, para estar al pendiente de lo que sucede aquí. Sí. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Albergue de Transición Cachorros de la Montaña. También queremos pedirles apoyo, ayuda. Si alguien de repente ya no tiene un bulto de croquetas que ya no le funciona, una casa, una cama, a nosotros nos va a servir muchísimo. De alguna manera podemos ayudar a rescatar más perritos y que puedan vivir de una manera digna. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y sobre todo por esta labor que hace, Jocelyn. Gracias. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y adopten con nosotros.